¿Qué es la cobertura en línea? Es decir, podemos escuchar estas radios a través de internet en todo el mundo, no solo en un área geográfica determinada como las radios tradicionales. Pero yo soy un poco escéptico respecto a estas radios. Quizá algún día cuando haya conexiones wifi, conexiones de internet inalámbricas, todo el mundo pueda caminar por la calle y puede ir escuchando con un celular o con un receptor de internet móvil este tipo de radios. Pero eso sucederá sobre todo en América Latina dentro de muchos, muchos años. Ahora este tipo de radios, la competencia con las radios tradicionales tiene un inconveniente muy grande, que es que no son gratuitas. ¿Cómo que no son gratuitas? Pues no, porque hay que pagar. Hay que pagar una conexión de internet que por muy barata que sea, uno no va a ir a un cibercafé para escuchar una radio exclusivamente. Ya que está allí, puede escucharla. Pero siempre hay que pagar. No es como la FM o la M, que uno compra unas pilas y un pequeño transistor de un par de dólares y ya puede escuchar la radio. Quizá en un futuro, pues sí puedan ser las cosas de otra manera. Pero hoy por hoy la radio en línea creo que para los que más sentido tienen son para grandes radios o grandes grupos que antes transmitían al mundo en onda corta. Y ahora, por ejemplo, la gran cantidad de migrantes ecuatorianos que hay aquí en este país, en Ecuador, por ejemplo en España o en Estados Unidos, pueden escuchar radios de este país en otros a través de internet. Esa es la mayor ventaja, que las radios grandes pueden ya no transmitir en onda corta o también, pero principalmente montan su señal en internet. Para los que están empezando, les diría que si empiezan en la radio en línea, aprovechen una de las mejores o mayores ventajas, que es que puedes particularizar mucho la audiencia. Por ejemplo, hay experiencias de radios que están dirigidas para la comunidad gay y homosexual, para los grupos LGTB, hay otras que es exclusivamente para ecologistas. Entonces podemos determinar, particularizar mucho lo que son las audiencias en este tipo de radios y que solamente esa gente que tiene ese interés determinado pueda escucharlas. Así que la gente que empieza, creo que podría hacer una apuesta por eso y por hacer una radio multimedia, pueden poner una webcam en la web y estar mostrando imágenes mientras hablan. Esas son otras las ventajas también de este tipo, de radios en internet o radios en línea.